La ex esposa de Lupillo lanzaría una fuerte advertencia para la familia Rivera, donde confesó que sacaría los trapitos al sol para dejarlos por los suelos. ¡Está bien loca! Si quieren que no hable de ellos, pídenle a ellos que no hablen de mí tampoco. Siempre que yo he hablado algo respecto a esa familia, es porque ellos han hablado de mí, y yo de cierta manera tengo que defenderme, dijo Mayeli en sus redes sociales. Y es que según el canal de YouTube Karol Tamiko, Mayeli Alonso estaría harta de que a pesar de que ya lleva varios años separada del intérprete de Grandes Ligas, aún se siga hablando de ella dentro de la dinastía Rivera, y es por eso a razón que estaría dispuesta a contar verdades de Doña Rosa, la madre de la diva de la banda. ¡Algo espantoso! Pero esto no es todo, según mucha fuente, Mayeli advirtió que dejaría expuesto a varios Rivera como el señor Pedro, y a Juan Rivera, a quien no le convendría que hablaran de él debido a toda la polémica que ha desatado con Lupillo. Se dice que Alonso ya estaría hablando con sus abogados por las difamaciones que se han generado en su contra, y en contra de su fallecido padre, a quien culpan de haberle robado un anillo al toro del corrido. ¿Una bronca familiar u otro tipo de bronca? Supuestamente en un video donde sale Doña Rosa, Don Pedro y Juan Rivera, se les escucha hablar del padre de la empresaria y ex integrante de la Casa de los Famosos, quien curiosamente, cuando Lupillo ofreció 11 mil dólares de recompensa a la persona que encontrara un anillo que había perdido en el desierto, ¿el señor lo encontró por casualidad? Pues la familia de allá lo encontró, su papá lo encontró, dijo Jenny. ¿Qué casualidad? Bueno, suceden casualidades, les cuento esto porque nos encanta el mitote, dijo la madre de Jenny Rivera. Y ante estas palabras, Mageli Alonso no pudo cerrar su boquita y terminó mandándoles este mensaje. No estoy en el pasado, yo vivo en el futuro, eso es lo que nos debe de importar, no los chismes, no voy a vivir hace cuatro años y todavía hasta la fecha hablan de mí. Lo estoy diciendo ahorita y que quede bien claro. Por último, Mageli aclaró que tiene una buena relación con su expareja Lupillo Rivera, por lo que nos daría a entender que con la única que tendría problemas sería con su ex-suegra, quien claramente dijo que le gustaba el escándalo. ¿Y tú, crees que Mageli Alonso sea capaz de ponerle un alto a Doña Rosa? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en Eva Magazine.